Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de arreglate conmigo un get ready with me para una tarde de compras una tarde con amigas bueno en definitiva al final es un look muy cómodo sobre todo porque a mi ya sabéis que me gusta ir cómoda ante todo pero también con un toque especial con la gorra de pana que se lleva ahora tanto con tonos cálidos tonos muy otoñales y además un maquillaje muy natural pero donde destacamos los labios también con un tono bastante potente y muy de esta época del año así que nada que espero que os guste un montón que os de ideas dejadme también en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos o que otros vídeos os gustaría ver en el canal que así me ayudáis y hacemos vídeos guays no olvidéis de suscribiros al canal porque se avecinan vídeos muy chulos yo solamente digo pero se avecina un haul ahí lo dejo y además como ya nos estamos adentrando en plena vorágine navideña que ya están todas las tiendas plagadas de decoración navideña pues también van a venir vídeos muy guays porque ya sabéis que bueno pues siempre apetece que si looks para eventos para cenas para pues eso ocasiones más especiales y por si no lo sabíais tengo otro canal tengo un canal de vlogs que os lo dejo por aquí arriba y bueno pues si os gusta esta temática de vídeos también que sepáis que podéis encontrarme por allí en vídeos más informales más de mi día a día donde os enseño mi rutina y lo que suelo hacer en mis días libres básicamente y os dejo también por aquí mi instagram para que me sigáis por allí si queréis gulismear mis potillos y ver que se cuece por allí así que nada no me enrollo más y empezamos bueno pues ya me he limpiado la piel y voy a enseñaros también los productos que utilizo antes de maquillaje porque creo que igual de importante que es los productos de maquillaje que utilicemos es como preparamos la piel para maquillaje porque de hecho pues en eso es lo que va a consistir en lo que va a marcar la diferencia entre que quede un maquillaje bonito que dure más y que la piel se vea mejor o no entonces os voy a enseñar los productos que yo estoy utilizando vale en primer lugar después de limpiarme la piel lo primerísimo que estoy haciendo ya llevo usándolo como casi 15 días unos 10-12 días llevar usando es este producto de Clinique se llama Hidratin Gel y es un gel hidratante que lleva ácido hialurónico y es súper ligero o sea vais a ver mirad la textura que tiene o sea es como un gel fresquito totalmente transparente y que digamos que es como un preparador para la piel lo que hago es aplicarlo por todo el rostro y el cuello que siempre el cuello es como que lo tenemos ahí olvidado y es igual de importante entonces nada es una textura súper 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 agradable muy fresquita que ya veis que se absorbe enseguida o sea que es genial y la verdad que lo que estoy notando es que tengo la piel pues eso como más hidratada más suave y que bueno pues lo que estoy haciendo es utilizarlo por la mañana como primer paso y luego voy a utilizar mi hidratante y mi contorno de ojos y luego por la noche lo que hago es como yo de noche lo único que hago es limpiarme la piel y utilizar un serum pues lo que hago es primero después de limpiarme la piel aplico este producto de Clinique y luego ya el serum entonces yo creo que es como que potencia los efectos del serum y la verdad que me está gustando un montón no lleva perfume creo o si llevas muy ligerito yo creo que no llevará porque las cosas de Clinique también sí, sin perfume o sea que y además es para todo tipo de pieles tanto hombres como mujeres así que es un producto que lo puede utilizar todo el mundo da igual que seamos jóvenes o mayores al final la hidratación es algo base la verdad que me está gustando un montón y además que es que el envase es súper grande lleva 125 mililitros así que cunde un montón y me gusta mucho luego ya lo siguiente que hago es aplicar el contorno de ojos que yo ahora mismo estoy usando este de Vichy de la línea Slow Age y me gusta un montón también porque deja como el contorno de ojos muy hidratado, muy suave pero sin dejarlo como húmedo que hay contornos de ojos que es como que te dejan la zona pegajosa o húmeda y no me gusta nada entonces bueno yo lo aplico así a toquecitos y con lo que me queda en el dedo del producto lo pongo en el párpado superior bueno más bien en el párpado superior en lo que es el hueso de la ceja y listo vale se me ha olvidado traerme ganchitos así que bueno y luego utilizo el hidratante que ahora mismo estoy utilizando este también de Vichy de la línea Qualia Thermal súper súper hidratante y es la textura gel porque creo que hay varias texturas también y esta es la más ligera a mí es que me encantan las texturas en gel y huele muy rico y lo mismo es que es tan agradable esta sí que te la pones y te da un frescor en la piel y te deja la piel súper súper suave y súper jugosa y una vez que ya tengo la piel hidratada y preparada lo que también estoy utilizando desde hace unos días porque me lo mandaron desde la marca igual que el producto de Clinique también es este primer que es un 3 en 1 hidratante de Bobbi Brown para ayudar a preparar la piel que esté hidratada todo el día y a sellar y a fijar el maquillaje y la verdad que va muy bien yo lo estoy utilizando también desde hace una semana o así y bueno súper fácil porque simplemente pulverizas con los ojos cerrados yo dejo así como unos segundos que se vaya absorbiendo un poco por sí solo y luego ya con la mano lo que hago es extenderlo pero vamos que se absorbe rapidísimo y no deja nada de grasa voy a ir extendiéndolo y sí que es cierto que sí que noto que el maquillaje se me queda mucho más asentado y que me dura un montón o sea que va genial y ahora sí ya que ya tengo la piel perfecta y preparada empezamos con la base difuminar, difuminar, difuminar que es la clave y bajar hacia el cuello para que no hayan cortes vale lo que hago es utilizar el corrector yo utilizo este el 24 horas de MAC el hidratante que es el nuevo en el tono en el C35 y nada lo que hago es poner un poquito aquí aquí hago como un triángulo y ahora ya cuando ya tengo la base y el corrector lo que hago es hidratar los labios para que mientras me voy haciendo el maquillaje del resto de la cara los labios se mantengan hidratados y bueno ahora lo siguiente que hago es aplicar los polvos bronceadores para dar un poquito de contorno al rostro un poco de volúmenes y yo llevo años ya utilizando este polvo de MAC que es un tono así pues eso que ya lo tengo la verdad bastante gastado pero como marrón con destellos doraditos pero son muy muy sutiles o sea no se queda purpurinoso entonces yo lo que hago ya sabéis aplicar en forma de C o sea de C perdón de 3 un 3 siempre bajo del del hueso del pómulo en la frente en la mandíbula y yo siempre bajo hacia abajo para que no hayan cortes súper importante la base que voy a utilizar para poner en el párpado móvil por todo el párpado móvil es digamos este tono rosita como un rosa marrón todo el párpado móvil y ahora ya lo que voy a hacer es dar como puntos de luz esta sombra de H&M que es un tono como champán con brillito que es el tono papaya ice por la parte interna la más cercana al lagrimal porque así conseguimos dar luz a esa parte interna o sea voy a utilizar un color como topo para hacer digamos la transición del debajo de la ceja a la sombra la paleta es de la marca MOA esta marca MOA Makeup Academy y esta en concreto esta paleta es la Heaven and Earth porque hay varias de varios colores y esta la verdad es que tiene colores chulísimos o sea son los que más 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 se usan al mundo entonces voy a utilizar en esta ocasión el tono más como amarillento digamos y lo voy a aplicar para dar digamos transición vale de unas sombras a otras por aquí para que no quede corte me gusta un montón esta que es una sombra de coloretes iluminadores de la marca Revolution que es esta este color es el que voy a utilizar para debajo del hueso esta paleta por si os interesa es la de el tono Golden Sugar vale y esto lo hago con el dedo cojo un poquito y pongo justo debajo de la ceja y luego lo otro que hago es para el lagrimal que también me gusta iluminarlo voy a utilizar esta sombra en crema de H&M es este tono que es como un champán muy clarito que es el tono Champers lo aplico ahí en el en el triangulito digamos del lagrimal y ahora ya lo que haríamos es bien de máscara de pestañas y luego ya pasamos a las cejas y hace poco además he descubierto un super producto que hace además que alarga más la pestaña es un primer de pestañas que de hecho si queréis ver un poquito más os lo enseñé en un vídeo en el que hace un maquillaje probando nuevos productos que os lo dejo por aquí o por aquí y es este primer de Maybelline el Big Colossal bueno es una pasada o sea yo no puedo vivir sin él de verdad desde que lo he descubierto de mis productos favoritos vale os lo aplico por toda la pestaña y luego inmediatamente no dejo que se seque aplico la máscara de pestañas o sea fijaos que con el primer ya se nota o sea ya parece que lleve el máscara de pestañas y solamente el primer bendito invento es que yo como soy super pro pestaña o sea porque creo que una buena pestaña tupida rizada y bien ahí definida cambia totalmente la mirada así que bueno y luego vamos a pasar a otro de mis favoritísimos que también descubrí en ese vídeo del que os hablaba antes que es este gel para las cejas de Maybelline también del Brow Precise Fiber que este también o sea es como que te las rellena te las fija pero además tiene como unas fibritas que te las va rellenando fijaros que diferencia una ceja y otra y he tardado ¿cuánto? 20 segundos y además ya se me queda ahí fija la tengo rellena super natural me encanta ahora voy a aplicar el colorete que ahora o sea como bueno pues a mí me gusta mucho marcar bastante el colorete voy a mezclar estos dos colores la verdad este que es de H&M que me encanta este colorete es un tono así como coral es golden peach se llama el color y luego este totalmente anaranjado que es de la marca Mua como la paleta que os he enseñado de los ojos y este es el tono 5 y lo aplico así hacia arriba más que marcando la manzanita lo quiero como subido hacia arriba ¿vale? para que quede un poco incluso como de tono de bronceador y luego con el de H&M lo marco un poquito más en la zona de la manzanita y luego a mí también me gusta mucho en la nariz un poquito pero antes de los labios voy a poner el iluminador por supuesto y ya sabéis que mi favoritísimo de todos los tiempos y que de verdad o sea me voy a comprar otro ya pues acaso luego esto lo quitan porque soy fan es el de H&M que ya es que ni se ve o sea es que ya ni se ve el nombre ni nada de nada pero bueno para que veáis el tubo es este el halo halo illuminizer y es el tono champagne gold ¿vale? que es doradito mi iluminador preferidísimo de todos los tiempos ¿vale? o sea me chifla me lo estoy jugando tengo los dedos súper sucios incluso subo por aquí por lo del debajo de de la ceja y luego me gusta poner aquí en el labio y luego un poquito aquí en la nariz y ahora lo que voy a hacer es siempre yo los labios me gusta perfilarlos primero y rellenarlos con un perfilador y luego utilizar el labial entonces en este caso he cogido un tono que es el más parecido al labial que he escogido y es este perfilador de la marca Mina que también es una marca que he descubierto hace poquísimo y me encanta o sea de verdad los labiales son una pasada este es el tono 504 vamos al lío concentración máxima bueno ya ya pasamos al labial que este está convirtiéndose en uno de mis tonos favoritos para este otoño y es este labial de Bobbi Brown que me lo mandaron también desde la marca para que lo probara y la verdad que está súper guay el packaging me parece chulísimo y en este bueno son mates el Luxe Matte Lip Color se llama la colección y mi tono es el Born Cherry o no sé exactamente cómo se pronunciará pero ahí lo tenéis Born Cherry y mirad qué tono más bonito es como así como un cereza burdeos súper súper chulo y queda genial luego aparte dura un montón y yo que soy fan de los labiales mate pues bueno y este sería el resultado del maquillaje ya veis que es súper natural que los ojos pues esos son muy naturales que apenas hemos utilizado tonos pues para dar un poco de luz y de pues unificar el tono del ojo bien de máscara de pestañas y sobre todo protagoniza los labios que es un tono chulísimo dura muchísimo de verdad luego te deja el labio mate pero es cierto que no notas esa sequedad en los labios ni te salen luego que en invierno a mí pasa mucho que se me secan muchísimo los labios y luego me salen como pielecitas o se me marcan mucho los pliegues para nada se dura muchísimo espero que os haya gustado bueno pues ya vamos a pasar a las ondas a como hago las ondas con tenacilla porque yo una vez os enseño como hago las ondas más tipo al agua con plancha que os dejaré el vídeo por aquí si queréis verlo en otro arreglate conmigo y en este caso os voy a enseñar como hacer las ondas que habéis visto cuando me estaba maquillando que son un poquito más marcadas y las hago con tenacilla utilizo esta que es de brown que la tengo hace ya bastantes años y es la brown satin hair 7 apreciar ahí y bueno está guay porque además tiene los iones para no dar luego electricidad al pelo entonces bueno cuando hago la parte izquierda de la cara que es esta lo que hago es que cojo la tenacilla con la mano derecha y voy enrollándome entonces cojo secciones pues digamos así no tampoco las pongo muy gordas porque si no luego no queda bien y entonces abro la tenacilla y la voy pasando de fuera hacia adentro vale o sea yo enrollo hacia adentro y siempre dejo la punta sin marcar o sea sin coger con la tenacilla para que así que quede más natural también entonces nada cuento por hasta 6 o 7 segundos porque como está a tope de caliente y suelto vale es importante que cuando hagáis la onda la dejéis así vale porque está caliente y no la toquéis entonces eso ahora se nos va a quedar un tirabuzón a lo princesa sí sí pero luego ya lo lo dejaré ahora esta parte es más difícil para mí porque ahora yo lo que hago es coger la tenacilla con la mano izquierda mi mano nula y voy enredando con la derecha tanta como me queda la onda al día siguiente es decir si yo me la hago por ejemplo por la noche antes de salirme voy de fiesta tal me acuesto y como me quedan al día siguiente cuando me levanto es como mejor me gusta ahora como más me gusta porque a mí me gusta que queden como pues eso más desenfadadas más naturales vale listo vale pues ya tengo todas las ondas hechas y entonces yo lo que hago es que empiezo a peinarlas con la mano vale empiezo a deshacerlas que rompemos 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 entonces a ver ahora vais a ver que se queda muy a lo leona porque claro lo acabamos de hacer pero que luego con el con nada al rato a la media hora así se caen bastante por el peso y este sería el resultado de cómo me hago las ondas con las tenacillas y ahora os dejo con el look y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que os haya entretenido de darle a like si os ha gustado este tipo de vídeos y no olvidéis dejarme en los comentarios porfa que tipo de vídeos os apetecería ver por aquí por el canal y nada que os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!